Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Ha pasado uno, tío, y es que si la mira larga no lo veo. Es que estoy ciego. Vamos a jugar a la soris como hay que jugar. Hostia, llevo la muleta de champion, ¿eh? Cositas que nunca llevo puestas. Oh, había cámara. Broneando desde el tejado, pero bueno. ¿Hay una en ruina? Voy a avisar. El glass, tío. El loric se va a morir, creo. Me huele a ronda lenta esta, ¿eh? Sí, jugadores de ruinas con glass. Sí, es ronda de esperar a que dejen de hacer el tonto. Stop picking, tío, madre mía. Me piquean un montón. Vale, bueno, esa. El warden eres tú, ¿no? Pues siempre que flamean es a ti. Me han dicho alguno, ¿no? Sí, que cuánto más tiempo vas a estar en esa puerta. Ah, pues yo todo el rato. Mira cómo sabía que el loric se iba a morir. Mira, mira que cicatriz te lo voy a tirar al pana. ¡Olé, qué bonito! ¿Cómo sale ahí en la feed? Los gris me tienen frito. Veremos a ver estos. Claro, borrales, no tienes prime. Si no, mira, yo por ejemplo yo no tengo prime, pero mi padre tiene, así que yo se lo pico a él. Ya que tú no lo vas a usar para Twitch. Bueno, de verdad, es que pereza. Se mueve, creo. Bien, ¿eh? Glass es, en realidad, 1 HP. Como, en realidad, 1 HP. ¿Y el Sora? Pues hoy ha pasado a saludar, pero me ha dicho que trabajaba hoy. ¿Es eso que hay por ahí volando? Sí, era un arma, ¿eh? Bueno, pues a la clásica. Los marcos no es buena idea. Vamos a activar ese, vamos a activar este, vamos a activar este. Las plantas ya volaron. Pero bueno, pero bueno. Creo que no hayan granados, porque no hay llave, y antes se han tirado granadas. No veo un cagado, tío. Y a mí los escudos estos me parece que soy muy bajito, siempre. Yo paso de piquear eso. Hay un bug. Hay un bug, so maybe they will top. Estoy solo en punto, ¿no? O sea que no puedo piquear. ¿Por qué cabrón la Baru, tío? En el servidor, sabe, tío. Sí, sirve, sirve, sirve. No es funny esa granada, ¿eh? Oye, chicos. Por favor, ¿eh? No es funny esto. Mierda, estoy rodeado. Me he quedado demasiado. Joder, y este también se iba a cegar, ¿eh? Si me hubiese cubierto más. No es país para viejos, pues te voy a recomendar otra, pero esta es de Reiser. Una peli que la vi ayer y es... O sea, es muy censurable a día de hoy. O sea, esa peli a día de hoy no se puede hacer. Menuda puta barbaridad las cosas que dicen. No es nada. Es como, fuck. ¿Qué es el cappero, bro? Ay, me rompió un francón. ha ha, tenia el levo ahí fue Está en la oficina, vale Se salió, se salió, creo Hostias, hostia, tío No, 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 no Oye La skin de los accesorios que llevo no se puede conseguir, esta es de la season pasada, me basaría por el defu, cuidado eh, que está aquí, que defu, patro Main, main, joder, tío Tiene que pillar el defu, tío Paso, tío, no tiene defu Si, pero es que no tiene defu No, 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 no Interesante inteligente. Te hablaba de monitores. A ver, espera, ahora hablamos de eso. ¿Qué dices, Atenea? ¿Para jugar o no? Hay beef entre Dalas y Ricky. Bueno, pelea de simios, tú. Casi. Pelea de simios, tú. Esa gente se retroalimenta. Es como los copórfagos, los que comen mierda. Se van comiendo la mierda. Vamos por aquí. Se me murió Dalas. Pues vente ahora, Atenea. Recuérlamelo ahora cuando acabe el match, que capaz soy de olvidar. ¡Ey, se te ha visto! ¡Muerte! ¿A dónde vas? ¡Va, conecto en el disco! ¡Me lo guarden! ¡Moder, cómo estás hoy, Jerry, ¿no? ¡Es que ha ganado España! ¡Ah! ¡One in B! Este pavo me tiene pillado. Vamos a picar de aquí. ¡In B, in B, in B! ¡Que te doy, eh! ¡Atenea visto! Vale, no vayamos a saco porque... ¡Tocao! ¡Me di hueca plan, guys! Voy a poner ese un pin para que tiren cosas. Esta es la pequeña, ¿no? Está ahí, metido, sí. Como a la derecha de la rotación. ¿A veréis amiguando planes? ¡Está! ¡La barra, la barra! ¡Me piquea! ¿Qué dices? ¡Está detrás de la barra, está detrás de la barra, tío! ¡Mentiroso! ¡Que no está aquí, tío! ¿Dónde está? Está detrás de la barra. No está detrás de la barra. Si no hay barra, la han reventado. ¡Te veo! ¡Vamos, boludo! La serie de The Boys. Conocí a los cómics y vi la primera temporada. Me gustó, pero no me animé a ver la segunda, no sé. 4 Hz, pues va a durar mucho. No, yo... Este, que es el primero que tuve... No sé, lo llevo teniendo desde hace mucho. Y me mata a mí también. No, hombre, no. Que te necesito, Nico. Te necesito. ¡Joder! ¿Dónde están? ¿Abajo? No, no. Están arriba. Uf, no me gusta esto abierto. Voy a dejarte un drone para... No, tengo. Tengo, pero no me... Ah, bueno. No, no. Azul, azul. Están curando. Uf, hay uno aquí. Hay uno aquí debajo, ¿no? Míralo. Ah, y le fallé. Bueno, y es en aqua. ¡Que no! Two, maybe. Igual son dos. Vale, vale, vale. He entendido, lo he entendido. Vale, 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 vale. ¿No te quiero más? ¿No te propias? Un poco difícil esto. Voy a ir con los amigos. Voy a hacer el ruido aquí en aqua. ¿Qué pasa, Enrique? ¡Vapai! En la barrita. Aquabar. No, tío. Se va a liar. ¡Ah! Vaya, posición de mierda, hermano. Yo creí que va a estar pegado a la derecha. Me ha matado el susto. Me miras el drone ahí que creo que tengo... Bueno, sí, hay una ahí. No le veo. Ah, sí, sí, sí. Aquí. Te piquea, te piquea, te piquea, te piquea. Vale. ¡Otro, otro! Al otro lado. En el otro lado. Bueno. Va por ti, va por ti. Se mete ahí. Sigue ahí piqueando, ¿vale? Se va al otro lado. Como el Wamae, igual. Misma posición que el Wamae. Esto es mitad de vida. No, qué barbaridad. Tiene que estar en el fusel ahí. Two on the fusel. Bueno. No está la historia del cochinote. No sé cómo se mira. Es la historia de la denerópera. Ahora os lo miro y miráis lo de los monitores. Oye, por roba no. ¿Qué juego es este? El Rainbow Six. La ver, cobarde. Lleva cero kills. Es un momento. Bueno, como este va a morir, voy a mirar eso. A ver. Historial. Inicia sesión. Uy, no tengo la sesión iniciada. ¿Cómo coño se mira aquí el histori... Ah. No. ¿Aquí? No sé cómo se mira el historiador en el ópera. ¿Quién sabe cómo se mira? Por favor. Joder. Qué mal, ¿no? Que no sea tan intuitivo. ¿Control H puede ser? No. De hecho he hecho algo con el TikTok. Brapper en 2023, que sea. Mira, ¿está muerto ya? Sigue en la misma posición donde lo he dejado. He minimizado y ahí sigue. Sí, yo opino lo mismo que el Giri. Podría moverse, ¿eh? Porque para no hacer nada. ¿Ya no juegas con Sora? ¿O Sora ya no juega? Que es diferente. Joder, tío. ¿Por qué esta peña está en este elo? No entiendo nada. Ahora, ahí te quedas el acto. Bien, Humberto. Estoy a tope, tío. Es que voy a ganar España, macho. Vamos. No fue Tamás. X-Rant, o algo así puede ser. Vale. Coño, es que lo veo aquí, ¿no? Yo no sé qué veo, tío. ¿Me he vivido el campán? Por ahí, ¿no? Buena. Ese estaba abajo, ¿eh? No, está aquí arriba. Muerto. Vamos. Ojo, Humberto, tú y yo echándonos las riendas del carro, ¿eh? No, no. Se escribe X. El equipo también ha atacado bien. No, no pasa, ¿no? ¿O qué? Si no, lo puedo coger. Que le den. Joder, qué suerte, tú. Joder, ya le he ido peleando. Mortal. Qué suerte he tenido, tío. Me he enganchado justo. Bueno, también es que él no sé por qué pusea así. No pique a la cara, ¿no? No pique a la cara, ¿no? No pique. Correcto, malo. Correcto. Vamos a jugar al CSGO 2 este, al Counter Strike 2. Puede que le dé un try, ¿eh? Pero no de momento. ¿Ves? ¿Corrales? Aquí se tiene sprain, cazo vago. Vale, último enemigo para la victoria. Penthouse. No pique, Alibi, Alibi. Vale, si le estoy viendo. Acabo de pasar por la dronera. O sea, que lo más seguro es que esté ahí. Bueno, me quedaré en el último versículo. A ver si Alibi está ahí, puedo recoger esto. Pasillo, pasillo. No pique el pasillo. Ah, que me ha pillado. Nada, tío. Me ha pillado una pose de mierda, tío. Qué barbaridad, tío. La Alibi, tío, no sé para qué se cruza. Está en... Nos ha jodido. Ah, bueno, porque la Alibi es el pringao este, tío. Ahí tiene Fendris. Pusea. Si pusea... ¡Ay, se ha cegado! Hostia. Si pusea por ahí se ciega, Nico, ¿vale? ¿Le oyes? Va a rotar seguramente a maletas o algo así. O por B. Unlocked. ¿La Alibi está ahí? Sí, está ahí ahí. Me acuerdo. Tienes un C4, ¿eh? Madre mía, tío. ¡Drop! ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir? Vas a ir la primera vez. Te dijimos que no vas a ir y vas a ir. Es tu culpa, así que... ¿Qué? Me dijiste que no vas a ir. ¡Viva, hombre! ¡Trabajo! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Viva, hombre! ¡Guau, guarden ese! ¿Cómo les gusta subir y salir para allá? Es que está peor nunca, ¿no? ¿Qué? ¡No va a ir aquí otra vez! Esto está en pain, hermano. Esto está en pain, hermano. Esto está en pain, hermano. En pin, dice que está. Voy a curaros. Droneo. ¿Dónde era? ¿Dónde lo ha matado? En punto. Sir Warden está en objetivo. Hay una arriba, creo. Sí, hay una arriba. Espera, voy a por el de arriba con el ledge. Tío, no. Está bien. Tío, no. Está bien. Tengo mucha rabia. What is in the garden? El odio. Qué madre mía. Qué malos son, tío. ¿Por qué esta p*** en p*** hasta nuestro equipo? No puedo jugar con minis, eh. ¿En garden? ¿Qué es en garden? Slender Dark. He move. He move. He move. Está ahí, ya está. En top. ¿Qué está? Flotando. ¿Cómo va a estar en el top de garden, hermano? Dios mío, la peño. ¡Qué desesperación de inútiles! ¡Dios! Ah, tío. Si es que eres gilipollas, tronco. Pero I used this pro story. Y la Ivana, tío, que se mete bien. Y dice, bueno, pues puse dos sin dronear. Si, total, como he matado unos, ¡ay, Dios! Dios mío. Qué raro, eh. Qué raro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!